Y la Defensoría del Pueblo se ratifica en su pedido de declarar en emergencia al sistema penitenciario del país. Explica que hay un 79% de hacinamiento en 23 centros carcelarios y se han reportado ya 19 muertes desde el año pasado. Que los problemas estructurales están generando violaciones a los derechos humanos de los privados de la libertad es lo que determinó un informe presentado por la Defensoría del Pueblo tras la visita a 144 centros carcelarios. El espacio en intimidad de las personas privadas de libertad hemos llegado a constatar que inclusive se realiza en patios con el uso de carpas. La entidad ha identificado un 79.8% de hacinamiento en los 23 centros de rehabilitación del país sin contar con los tres regionales donde existe sobrepoblación. De 11.279 hemos pasado actualmente a 38.602. Por todo esto la Defensoría del Pueblo ratifica el pedido de que se declare en emergencia el sistema penitenciario del país. Establezcan efectivamente una asignación de recursos pero que por favor ya no se destine solo a construcción de cárcel. Enfoquese a las condiciones al interior de los centros. La Defensoría del Pueblo también reportó la muerte de 19 privados de la libertad de 2018 a la fecha lo que podría conllevar a una reparación por parte del Estado. No puedo decir no, es que esto es un problema de un particular que le mata a otro particular. La invasión a la intimidad de los visitantes en lugar del uso de la tecnología para evitar el ingreso de objetos no permitidos también fue observado en este informe. Fabiola Santana, TES Televisión.